¿Qué es lo que se llama? Y para mí ha sido muy importante esta reforma que hicimos, que solamente existe en dos estados del país. Fue una reforma que cuando a mí alguien me la comentó no lo pensé mucho y me pareció correcto. Hoy poder modificar un acta de nacimiento siempre y cuando se justifique es algo muy sencillo en Guerrero. Y no en todos los estados del país, solamente en dos. Platiqué precisamente la anécdota de mi papá. Pero esa es una. Hay muchos niños que tienen sus actas de nacimiento equivocadas y yo creo que ahora se puede arreglar muy bien. Además de que estoy absolutamente convencido que en los últimos tres años hay mucho más guerrerenses que están con su identificación. Y la primera identificación que tenemos nosotros es precisamente el acta de nacimiento. El otro tema que a mí me parece muy importante y que a mí en lo particular me produjo una agradable sensación es observar cómo entregamos estos documentos de doble nacionalidad. En el 2000, como lo relaté también, tuve la oportunidad de ser senador de la República y fue uno de los temas que yo impulsé. Anduve consiguiendo y sumando voluntades precisamente para modificar la Constitución y desaparecer aquel término que decía que un mexicano que tuviese o aceptara otra nacionalidad automáticamente perdía su nacionalidad. Sin dejar de observar y recordar que muchos han aceptado la doble nacionalidad o otra nacionalidad mexicana. Caso concreto en Estados Unidos, por necesidad del seguro social, por necesidad del domicilio, por necesidad de los propios hijos que ya nacieron allá, por necesidad hasta para sacar una licencia de conducir. Entonces me parece que este es un evento muy importante, muy sencillo, pero muy significativo para un derecho humano que es la identificación. ¿Qué estuvo platicado con el nuevo director de Caparra de la Ciudad de la Comisión para ver la situación financiera? He platicado con él y con la presidenta municipal antes de que él se responsabilizara formalmente, entiendo que fue ayer, pero es un tema, el del agua como otros temas con el municipio que tendremos que ir trabajando en la medida que también podamos irnos sentando en una mesa de trabajo para ver los temas de Caparra. ¿Cómo ve usted ese nombramiento? Como en otros municipios. ¿Cómo ve usted ese nombramiento? ¿Cómo ve el nombramiento? Bueno, yo veo el nombramiento como un asunto que es facultad precisamente de la presidenta municipal y de quienes están en el consejo de administración, las representaciones para otorgarlo. Yo soy muy respetuoso y seré muy respetuoso, por supuesto, de las decisiones propias de los ayuntamientos. Yo creo que la violencia que hay en el puerto tiene una razón muy visible. Hay un enfrentamiento en los últimos días de dos bandas delincuenciales que están accionándose, entre ellas acciones muy violentas y que traen como consecuencia lo que estamos observando. Les quiero comentar también de que estamos muy alerta precisamente de todo tipo de eventos. Sin que tenga yo que darles grandes detalles, pero nosotros nos hemos enterado de otras acciones que han intentado y que por alguna u otra o diversas circunstancias se ha intervenido para evitarlas. Pero están absolutamente decididos a estar mandando mensajes. Los mensajes tienen que ver primero con el pleito interno y seguramente también con la intervención que se tuvo de la policía. ¿Ya hay civiles afectados también? Adela Román decía hace unos minutos que lo entendía estas acciones de violencia como un mensaje contra su gobierno de Adela. ¿Cuál es su opinión y de qué forma se le va a ayudar el puerto? Debo ser muy responsable de lo que voy a contestar. Yo creo que siendo una afectación la que se hizo a intereses en la policía, pues por supuesto que tiene consecuencias para quien es la autoridad municipal. ¿Gobernador, ya conoces la propuesta de la verdad para nombrar nuevos detalles de la policía? No, no la conozco, pero la que tenga y si ella la valida la vamos a apoyar porque yo estoy convencido que va a actuar con esa actividad. ¿Gobernador, mantendrá la petición? La postura del Estado frente a los migrantes centroamericanos. ¿Perdón? La postura del Estado frente a los migrantes centroamericanos. Bueno, yo al final de cuentas creo que hay que darle un tratamiento en un marco de derechos humanos. Eso es muy importante. Yo creo que el país está frente a un desafío, el país México. Un desafío que por supuesto obligará a desarrollar todos sus mecanismos de diálogo, de entendimiento, de convencimiento para que todos estos grupos de éxodo masivo que hay, por diversas razones, puedan cumplir con las leyes. Porque al final de cuentas todos los países de los que ellos vienen, en los que transitan en este momento y a los que quieren llegar, tienen leyes. Yo estoy absolutamente convencido que el tratamiento en el marco de derechos humanos debe ser prioritario, pero también las leyes deben funcionar. Gobernador Luis, gusto en saludarles. Gracias. Muy amable.